Mi amor y amigo, me voy a jugar Ok, que te vaya bien Si me vas a dar permiso para irme a jugar, no me vas a hacer problemas como siempre No, ándate nomás ¿En verdad? ¿Qué no estás enferma mi amor? ¿Si me vas a mandar en verdad? Ok, ándate rápido, no te voy a decir nada, sí, pero ándate rápido antes de que no te mande de verdad, ¿ya? Ya, ya mi amor, ya, ya Ya, ven ¿Qué le pasará a mi toxia? ¿Será que me dejó de amar? ¿Será que tiene otro? Pero si tiene otro es por mi culpa Yo creo que he matado la llama de la pasión Ay madre, ¿qué hago? Creo que tengo que hacer algo para recuperarlo Hola amor Mira, le tengo una gran sorpresa Vaya, póngase más linda que nunca Ay no, bombón, tú siempre dices una sorpresa y hoy todo te sale mal No mi amor, ahora lo tengo todo bajo control, mi amor La voy a... Es lo mejor que he preparado para ti mi vida ¿Si? Te juro que todo está bajo control y va a servir bien ¿Sabes qué? Tú arreglate y yo ya vengo, ¿ya? ¿Si? Póngase lindísima, mi amor Más linda de lo que es VEDER 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya? Este... Mi amor este... Mejor vamos a otro lado ¿Cómo que a otro lado? ¿Cómo? ¡Solo a ti se te ocurre dejar la comida ahí! Es que mi amor, el señor que me contrató nunca me dijo que habían perros Ay, no, 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 mamá, es que ya te pasas, nunca te salió aquí a las sorpresas